Soy Miguel Rodilla Alamá, director del máster en evaluación y seguimiento ambiental de ecosistemas marinos y costeros. Desde hace nueve años el campus de Gandía dio un salto cualitativo en la gestión de eventos culturales, fundamentalmente por contar con un gestor de eventos audiovisuales. Esta persona, Carles Madramán, no solamente ha sido un motor de muchos de estos eventos sino que ha sido un técnico capaz de anticiparse a las necesidades de todos los usuarios. Al final una garantía de éxito y el mejor embajador que el campus ha podido tener muchas veces sobre todo cuando han accedido a estos servicios usuarios externos. Yo he sido usuario por temas docentes, lingulados al máster, por temas de investigación, se han leído tesis doctorales que he dirigido, he estado en tribunales de tesis y además participante de actividades culturales, exposiciones y también he estado en el campus como usuario externo. La verdad es que todo el mundo ha lavado la profesionalidad de Carles Madramán. Yo creo que la Universidad Politécnica comete un error prescindiendo de este técnico. Creo que es fundamental la consolidación de una plaza de técnico audiovisual y creo que en este momento contamos con el mejor profesional posible. Bueno, eso es todo y muchas gracias.